Bienvenidas y bienvenidos a otro directo más. ¿Qué tal, gente? En esta ocasión tenemos un nuevo capítulo de Skins Retro que ya solo estábamos debiendo. En esta ocasión me encuentro con Fabio. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien acá y feliz de retomar el podcast de Skins? Genial, hermano. Me dijiste que este capítulo también ya lo habías visto, ¿no? Sí, pero este lo vi sin subtítulos. Ya no voy a decir si es el último que había visto, ¿no? Porque es muy difuso, pero creo que este era, sí, el último. Pero este sí era necesario verlo otra vez porque al no haber encontrado subtítulos en aquel entonces entendí un poco a la mitad, ¿no? Como el inglés de Inglaterra es un poquito más con modismos y cosas por el estilo. Me costó entenderlo. Pero ahora ya lo vi anteayer y lo entendí por completo, ¿no? Genial. Hoy vamos a tratar, gente, el séptimo capítulo de la segunda temporada. Ya estamos a nada de terminar otra temporada. Tenemos como protagonista a Effie, hermana de Tony Stone, uno de los grandes protagonistas de la serie. Si recuerdan, la anterior temporada tuvo un capítulo bastante fuerte en la que básicamente era un objeto, digamos, era como un... El protagonista era Tony más de su capítulo, ¿no? Y ella era como la causa de este viaje que tuvo Tony. Y ha sido un punto de no retorno para casi todos los protagonistas de la serie, ¿no? Ese capítulo en específico que ha dirigido hasta el momento todos los caminos de los protas y que va a seguir dirigiendo, ¿no? Ha sido un cambio brusco en la serie antes y un después, ¿no? Y ahora tenemos otro capítulo más de los que protagoniza a Effie. Como dato, no va a ser el último. Creo que ya todos lo saben, no está de más. Creo que hasta Fabio también lo sabe de que Effie es una de las grandes protagonistas de la tercera, cuarta temporada y también de la séptima temporada. Cosa que tenemos Effie para el rato, ¿no? Y así que yo creo que... Yo lo veo este capítulo sobre todo como una pequeña introducción a lo que vamos a ver con un vistazo hacia la tercera y cuarta temporada. Sin embargo, no definen para nada lo que vamos a tener en la siguiente generación. Aunque hay unas pequeñas pautas, ¿no? Tenemos a Effie y ya lo vamos a mencionar porque también tenemos a Pandora que quizás esto Fabio no lo sabía, pero también es otra integrante del elenco de la segunda generación. ¡Wow! Así es. Y así que comencemos, gente. Partimos de una casa desordenada. Todo un caos en la casa de los Stoughton. Tenemos a Effie bajando las gradas. Encontrándose con una llamada de su papá que le cuesta contestar, ¿no? Su papá se encuentra ausente. Es muy importante también esta ausencia del padre que tenemos en el capítulo. Él se encuentra en París en un viaje de trabajo. Y también encontramos que la madre de los Stoughton, Atenea, se encuentra completamente deprimida, ¿no? Por muchas causas. Primero recordemos lo que ha pasado con Effie la anterior temporada. Pero evidentemente lo que más ha movido esta casa ha sido el accidente de Tony, ¿no? Había una tensión después. Recuerden primero cómo fue la reacción de la mamá cuando pasó lo de Effie. Y ahora también recuerden cuando querían ir a visitar a Tony. Específico Michelle, ¿no? Veamos cómo ha evolucionado este rol de los padres. También recordemos que en el anterior capítulo vimos cómo Effie simbolizaba un poco la protección hacia Tony, ¿no? Era casi como una mamá, ¿no? Era su guardia, era su refugio, era la que lo cuidaba cuando estaba en sus peores momentos, ¿no? Ha sido su principal impulso, ¿no? Y ahora que Tony está poco a poco recuperando las piezas que le faltan, él ya está terminando de realizar ese trabajo. También en este capítulo vamos a aprender que Effie y Tony se parecen muchísimo más a lo que creíamos. Ya teníamos vistazos, veíamos a Effie como un personaje misterioso, digamos. Pero vamos a ir notando que tiene muchas más piezas del Tony de la primera temporada, ¿no? Y se lo menciona explícitamente en este capítulo, ¿no? ¿Qué me dices sobre esta pequeña introducción, hermano? Creo que está directamente conectada con el episodio anterior, como bien mencionabas. Y esta sensación de que en esta familia de los Stoneham siempre es como hay algo que tiene que estar mal, que le da cierto dramatismo, ¿no? Tanto a los cercos de Tony como de Effie. Porque cada vez que hemos visto esta familia interactuar es como que hay algún problema, ¿no? Y en esta ocasión, cuando Tony ya está recuperándose y digamos que Effie también está bien, es la madre la que alcanza esta parte trágica de la familia, ¿no? Que es como si se hubiera quedado un poco estancada cuando Tony realmente necesitaba ayuda y ese sufrimiento se le ha quedado marcado a pesar de que Tony ya está mejor, ¿no? Que la misma Effie le dice, Tony está bien. Pero aún así está bastante deprimida por la ausencia del padre también y comienza a tomar las medicaciones de Tony, ¿no? Entonces yo creo que todo este drama le aporta mucho a esta familia, ¿no? Que no sé si por repetición, pero tiene que ser la familia que en general, así contando todos los miembros, en la que se ha detenido más o se ha explayado más la serie, digamos. Completamente, o sea, nosotros conocemos bien la personalidad de ambos desde la primera escena, en el primer capítulo, ¿no? Vemos cómo es este rol familiar, es la primera casa en la que nos adentramos, la relación que tienen con sus padres, vemos esta complicidad que tienen Effie y Tony, es muy importante también, esta relación que tienen, y va a ser muy importante, ¿no? Aunque sea la última temporada de Tony, tenemos todavía más sobre esta historia de los Stonehenge, ¿no? También, como son, ambos son brillantes, ¿no? Podemos decir que usan su brillantez en cosas buenas y malas y dudosas, pero no hay que negar que ambos son personajes brillantes, ¿no? Hasta poco creíles en el aspecto que sean tan perfectos, ¿no? Pero eso es lo que caracteriza, digamos, a estos personajes de skins, y lo que hace que llamen la atención tanto, ¿no? Si tienen esa faceta de ser perfectos en ciertos aspectos, también tienen muchas cosas que los quiebran, y son problemas justamente que pueden pasar a muchos adolescentes estereotípicos, y es justamente lo que trata skins, ¿no? Tratar de abordar esos problemas adolescentes, nunca hay que olvidarnos de eso jamás, cuál es la tesis que tiene skins, ¿no? Justamente en el anterior capítulo, me parece curioso que hayamos visto el punto de vista de Tony, y nos pasemos directamente a otra faceta, ¿no? Que nos salgamos de la cabeza tan perturbada que tenía Tony, que está poco a poco recuperándose, y nos pasemos al otro lado de la moneda, entonces Tony, que es Effie, ¿no? Aquí vemos cómo Effie tiene esta misión, le va a preguntar a Tony cómo están las cosas con Michelle, Tony tiene más claro que nunca que está enamorado, también parece muy gracioso cómo Tony, a pesar de todas sus inquietudes, conoce a su hermana, ¿no? Incluso cuando su hermana está haciendo esas astucias de maquiavélicas, estos juegos mentales, Tony es quizás el único personaje en toda la serie, que se da cuenta, ¿no? Que dice, basta, basta, conmigo no, conmigo no, ¿no? Cuidadito ahí. Es muy interesante. ¿Tú qué me dices sobre esta relación que tiene? Ya me dices sobre su madre, pero ahora cómo esta relación que tienen con Effie y Tony, los hermanos. Sí, algo que dijiste ni bien empezamos el podcast, que me parece clave, es que son más parecidos de lo que parecen, ¿no? Aparentemente. En este episodio queda demostrado, porque algo muy, muy Tony que hace Effie en este episodio, que lo vamos a charlar más adelante, es que al ver esta como dependencia de su madre a las pastillas, decide deshacerse de ellas para ayudar a su madre, pero no solo se deshace de ellas, sino que las vende en una joda, ¿no? Entonces eso es algo que haría Tony, digamos. Y creo que acá, en este episodio, queda bastante evidenciado que sí son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Y por esa razón se conocen tan bien el uno al otro, ¿no? Completamente. Y también es muy importante, ya que hay un giro en este capítulo, sobre cuál es el objetivo de Effie, ¿no? O sea, algo es que está planeando algo, que está tramando algo, pero no sabemos exactamente si sus objetivos son buenos o son malos, si es definitivamente para causar caos y para que su hermano se desvincule de toda esta huevada, o en verdad quiere hacer el bien. Eso es el gran problema, ¿no? Porque se parece tanto a su hermano, pero a su hermano de la primera temporada, su hermano que tenía planes maquiavélicos, pero no necesariamente para hacer el bien, ¿no? Esa es la gran curiosidad y que vamos a ir avanzando poco a poco. Pasamos con Effie, yendo hacia su clase de arte, pero primero tenemos una pequeña escena en la que Tony intenta hablar a Michelle, intenta llamarle, y Michelle no está contestando sus llamadas. Es algo que ya hemos visto un par de veces durante esta temporada, pero ahora tenemos que tomar en cuenta y tener en mente de que Michelle y Cita han terminado, ¿no? Ya no están más. Esa parejita que durante un capítulo, un poco más de un capítulo, parecía una buena idea, parecía una solución para ambos. Ya no va a pasar más. Ya vemos cómo terminó. Justamente fue el clímax del anterior capítulo en el que Tony se asinceraba con ambos y hacía que esta relación quiebre de alguna manera, ¿no? ¿Algo que sí sobre esto antes de que avancemos, hermano? No, creo que no, bro. Ok. Pasamos a la clase de arte. Vemos que Effie es de una clase de arte que es, al parecer, importante, extracurricular. La que tiene la tarea de retratar gráficamente lo que son los sentimientos. Sentimientos humanos, ¿no? Buenos, malos, como sea, pero tiene que estar expresado gráficamente, ¿no? Es un personaje muy particular, la profesora, también un cacho caricaturesco, un cacho estereotípico, pero igual no deja de ser interesante, ¿no? No es tan caricaturizado como otros adultos de la serie, pero no deja de ser llamativo, ¿no? Es más, hasta yo creo que yo puedo encontrar muchos docentes que han tenido esa específica similar, digamos, que en el mismo colegio, ¿no? No hace falta estudiar cosas específicas de este tipo de profesores apasionados, postmodernos, ¿no? ¿Tú qué me dices al respecto, hermano? Sí, yo de hecho igual me he topado con gente así en el colegio y en la universidad, entonces, si bien es un estereotipo, digamos, y está plasmado justamente desde la perspectiva de EFI, no se aleja para nada de la realidad, ¿no? Y es un contraste interesante porque es como, es la clase de un personaje como estos, digamos, que es bastante autoritario y que cree tener siempre la razón y en contraposición tienes una figura como EFI, ¿no? Que es rebelde, digamos, en todo el sentido de la palabra. Entonces, digamos, que usar a este personaje para contarte una evolución de EFI me parece interesante, ¿no? Considerando que son opuestos, básicamente. Completamente, hermano. Y aquí tenemos una pequeña introducción a un personaje que quizás va a ser el más particular y no diría caricaturizado, pero quizás foráneo en toda la serie en general, ¿no? Como lo es Pandora, que a muchos les cae bien, a muchos les cae mal, pero no deja ser un personaje igual, como ya dije, escrito para la serie. En este capítulo gira completamente de torno a EFI y aquí vemos una estudiante nueva, ¿no? Que está más perdida que todo, ¿no? Está, está lucidando hasta su mundo, no tiene idea de nada. Y, bueno, EFI al no tener todavía en un proyecto establecido que, por cierto, su proyecto, como ya dije, sobre los sentimientos, sobre las emociones para ser específico y sobre la autoexpresión que es muy importante, ¿no? Tiene que ser autoexpresión algo que sienta el mismo, el mismo artista, ¿no? Y cómo expresarse a través del arte. Esta tarea que EFI no la tiene, no sabe cómo hacerla, le es asignada a esta tarea, pero también es asignada a Pandora, ¿no? Ya que Pandora está perdidísima para ser como su ayudante, su guía en este pequeño proyecto, ¿no? ¿Tú qué me dices sobre esta introducción, hermano? Es súper interesante porque que EFI se relacione con un personaje como Pandora es como tiene que hacerse cargo de nuevo, ¿no? Pareciera que constantemente EFI tiene que hacerse cargo de alguien aunque no quiera. En el caso de Tony sí es algo más voluntario porque es su hermano y le tiene todo el cariño, digamos. Pero casi siempre que ha aparecido aparece para solucionar problemas, ¿no? Incluso antes de que Tony tenga el accidente creo que en algún episodio lo ayuda a resolver algo y ahora tiene que hacerse cargo de este personaje tan particular por momentos puede llegar a ser un poquito irritante pero es innegable que es un personaje interesante que me gustaría seguir viendo, ¿no? Porque se nota que se le puede dar bastante profundidad también. Completamente. También recuerdo un poco no sé si ya vos te ha pasado a la relación que tenían Tony y Sid muy al principio de la serie, ¿no? Tony en sus pedos haciendo sus planes y ahí está como su su sidekick pero ha sido totalmente distinta totalmente desconectado recordemos cómo era Sid al principio de la anterior temporada que no era aseado era totalmente despistado desconectado en su onda, ¿no? Poco a poco ya le hemos hallado ese cariñito y esa chispita que le daba su carácter a Sid y aquí tenemos a Pandora, ¿no? Vamos a avanzar Sí, completamente Ok Pasamos a una escena en la que está caminando ahí Pandora dice que quiere ser su amiga F dice que no tiene amigas que para ser su amiga tienes que bueno, no, no ella no tiene amigas y ella se va a considerar su amiga que tiene que hacer lo que le tiene que sorprenderla y bueno Pandora se sube a un árbol básicamente y ya vamos a ver en qué culmina Aquí aparece otro personaje llamado Jake cuyo única misión y objetivo en este capítulo es tener relaciones sexuales en específico en un principio con Effie pero es lo que está buscando el men no le importa nada más le ofrece un cigarro Effie aquí vamos a ver una faceta que la vamos a ver bastante durante la serie y es como controla a todos a su alrededor y hace que todos hagan lo que ella quiere en un principio es súper súper manipuladora yo les digo desde ahora si creían que Tony era manipulador no han visto nada lo que la inteligencia emocional que tienes también es alucinante y está muy bien escrita no es un no es un modo dios básicamente no es un personaje que tiene esa facilidad digamos y bueno al mismo tiempo tenemos una escena de comedia en la que Pandora está atando una cuerda en el árbol que nos da a entender que se va a lanzar y se va a orcar pero ahí tiene un clímax la que en realidad ya no cercado se tira el árbol está amarrado a su pie y y eso que no no se ha cogido del cuello básicamente que me dice sobre todo este escenario me parece genial sobre todo por el personaje de Pandora el otro personaje realmente como has dicho su propósito en el episodio es coger y nada más entonces no le va a ser tan interesante pero esta como ambigüedad entre entre gracioso y no perturbador pero entre gracioso y preocupante digamos que tiene Pandora está muy bien reflejada ¿no? porque piensas que se va a matar de entrada piensas que o sea todo lo que te cuenta la serie es para asumir que es un personaje que es inestable mentalmente y que te da la impresión de que se puede matar en cualquier segundo pero de repente se pone a jugar también entonces eso es algo que va a repetir en todo el episodio digamos de la impresión de que en cualquier momento se puede morir pero va increíblemente va a salir de esa situación ilesa claro y también es un dato curioso que aquí a F se le escapa una pequeña sonrisa ¿no? como que bueno ya no me caes tan mal digamos bueno pasamos a la siguiente escena bueno algo importante que no dije en un principio cuando vemos ahí la escena de la madre de Efi deprimida son una canción que se va a repetir constantemente durante todo el capítulo en la versión original quiero decir ya que la cambio en la versión americana es Point of Disgust de Lowe que es alucinante alucinante ya vamos a ir escuchando poco a poco en varias escenas de esta serie de ese capítulo perdón y tenemos una escena en la que Sid está esperando la puerta sin saber qué hacer típico de Sid la verdad es gracioso solo la situación sin diálogo y es gracioso que Sid está ahí en la puerta sin saber qué hacer si tocar no tocar está esperando a alguien o qué sé yo es muy gracioso y ahí llega Efi y Pandora y le hacen entrar básicamente vemos que Tony está ahí sentado que tiene una carta y Tony se sienta básicamente a tomar leche y quiere hacer las paces con Tony es algo muy importante ya vemos una relación distinta veamos cómo cambió la relación de Tony y Sid durante toda la temporada es un suybaja que primero no se hablaban luego como que hacen las paces luego con la muerte el papá de Sid se vuelven a unir pero luego con lo que pasa con Michelle se vuelven a separar de nuevo Tony le dice que lo ama pero al mismo tiempo está resentido por lo que pasó con Michelle aquí podríamos decir que hay una especie de contrariedad pero el hecho de que Tony esté enojado no significa que no ame a Sid que no lo quiera que no ame como amigo que lo quiere en su vida de alguna manera que también aunque esté resentido se nota que también Tony quiere solucionar las cosas que es muy importante y eso básicamente si entra y vemos que Tony ha recibido el reloj que le dio a Michelle en su cumpleaños ese reloj roto que ya vimos que es un detalle muy importante que significó mucho por lo menos para Tony que también significó mucho para Michelle en el aspecto de que le hizo pisar un poco tierra fue una señal de que esto no está bien aún tú que vices sobre todo esta escena desde la llegada de Sid hermano me gusta mucho porque creo que acá es como finalmente un punto de equilibrio en este y sub y baja que decías porque es como que están ya en un punto en el que la confrontación no es tan directa están recordando cosas de su pasado incluso hacen el saludo que no recordaba esta escena la verdad y es o sea parece algo no muy relevante pero la verdad yo creo que es muy importante para lo que vienen siendo estos personajes incluso hay un chiste involuntario de Sid que dice yo llené un hueco o un hoyo le dice algo así claro le dice no no sé qué estás pensando y la reacción de Tony no es como en el episodio anterior digamos bueno el episodio de sí creo que era el anterior el suyo que es una reacción como directa un poco más agresiva con los dos es como que ya ya ha asimilado lo que ha sucedido entonces está no sé qué pase después pero creo que está como llegando a ese equilibrio obviamente no va a ser la misma relación que tenían en la primera temporada porque ambos personajes están radicalmente lejos de lo que eran en la primera temporada pero es como el punto de equilibrio finalmente aparentemente porque no tengo ni idea de cómo va a seguir eso completamente hermano o sea esta relación que tienen cambiada aparte que recordemos que son amigos de la infancia aquí justamente esa misma escena menciona cómo son amigos desde que tenían cinco años y eso es bastante son muchas muy pocas amistades que duran tanto y eso ya da un poco más de contexto y justifica todo esto la relación que es casi hermanada que tienen también es me parece interesante que los protagonistas a pesar que es un capítulo de Efi también sean el hilo central la relación que tienen Tony y Sid tal como fue el anterior capítulo de Efi aunque circunstancias totalmente completamente distintas ahí vemos una escena más de la mamá de Efi que está ahí deprimida que hace un chiste bastante obsceno que incómoda bastante hay que decirlo y bueno ahí les dan un espacio vemos ahí una pequeña charla que tienen sobre que tienen Pandora y Efi sobre los planes que tienen Pandora haciendo preguntas y sobre todo básicamente Pandora quiere romperla quiere hacer de todo quiere desde tener relaciones hasta probar drogas quiere ser parte de Skins como que ha llegado la serie y ha dicho a ver estos Skins quiero hacer lo que hacen en Skins básicamente y está con esa iniciativa y aquí es cuando vemos la escena que tú mencionabas entre Tony y Sid que están sentados que es una escena muy linda o sea fuera de que tenga repercusiones positivas o negativas es una escena muy linda que da contexto a ambos el hecho que si le esté tomando leche ya le da mucha gracia por todo que pasa desde la primera temporada el tipo lo desordenó que es es un torpe no solo con su cuerpo sino también con las palabras incluso en momentos súper dramáticos el tipo da mucha gracia da mucha mucha gracia por su torpeza en vocabulario que es muy muy inoportuno aunque se deja en claro que sus intenciones no son malas nunca y el mismo Tony creo que lo sabe pero también saben ambos que que si la ha cagado de alguna manera y que esto no se puede solucionar así de simple aunque ambos tengan la voluntad de hacerlo y es interesante porque vemos en parte fragmentos de un Tony del pasado tenemos un Tony muchísimo más lúcido a lo que ustedes recuerdan por ejemplo en el primer capítulo de esta temporada pero también tenemos un Tony un Tony preparado como o sea no tenemos un Tony tan completo como la primera temporada tampoco tenemos un Tony con inseguridades algo que la primera temporada no demuestra es importante recalcar ah y bueno aquí es otra escena graciosísima con la que culmina esta pequeña escena es que Tony se levanta se va y si empieza a meditar empieza a pensar y hay una voz en su en su conciencia que le empieza a decir que es un idiota que le ha cagado y resulta ser casi que está ya haciendo sus juegos mentales de Stoneham es alucinante ¿tú qué me dices sobre todo de toda esta escena hermano? sí es buenísima porque es un episodio mucho más ligero que el de la anterior temporada ¿no? hablando de Efi pero sí es cierto esto que decías que tienen bastante protagonismo Tony y Sid casi también casi también llega a tener bastante desarrollo sobre todo hacia el final y se siente como esos episodios que son un poquito más grupales que hemos tenido de skins que si bien llevan también el episodio digo el nombre de ciertos personajes sirven para desarrollar a otros y me parece muy bien porque estos son personajes que vienen teniendo arcos complejos sobre todo esta temporada y lo que pasa con con Tony y Sid es súper interesante porque el hecho que decías que estén mientras están hablando y recordando como inició su amistad y todos están tomando leche que es algo más que harían justo dos niños de cinco años que es lo que decías que se conocieron cuando tenían cinco años entonces ahí hay detallitos que han puesto los encargados los escritores y toda la gente que echó la serie que me parece súper interesante sí aparte muestra un poco el valerismo de Sid al no cuidar su alimentación eso me encanta porque en la anterior temporada también mezclaba leche con cosas que nada que ver lo cual era muy gracioso algo muy importante que no mencioné es que en la escena en la que estaban Pandora y Effie Effie deja muy claro que lo que siente hacia su hermano es admiración absoluta lo admira siempre lo ha admirado lo ve casi como un modelo a seguir y claro es notorio siendo su hermano mayor pero es mucho poco más de la el tipo de relación que tienen cómo se ven uno al otro que es muy importante y ya hemos visto cómo Tony incluso después de que Effie sea como una madre lo sigue cuidando a su hermana vimos la teoría del capítulo cuando le quitó el cenicero y la botella también demuestra cómo sigue siendo su hermanita menor de alguna manera es muy importante eso vamos avanzando ah bueno aquí es cuando Effie al estar enterado de todo esto decide tomar como misión y como objetivo solucionar las cosas viendo toda esta frustración que tiene Sid que es muy muy es que aquí si dejan claro que es un chico muy emocional y aquí Effie se le prende el foquito y se acuerda de su proyecto y también sabe que de alguna manera ya puede solucionar todo si Sid controla y juega las fichas adecuadas ahora una vez más aquí planteamos la pregunta arreglarlo de qué manera puede arreglar las cosas destruyendo otras puede sabotear un poco a Sid para arreglar a su hermano por ejemplo puede pasar de todo y ahí está lo interesante ahí vemos cómo Pandora está probándose probándose ropa de cuarto de Effie y ambas deciden salir a buscar droga ¿algo que quieres agregar hermano? es súper divertido cómo manipula así para hacer su trabajo casi que lo intenta convencer al principio de que eso lo puede ayudar con con lo que está atravesando respecto a casi y cuando se da un poco cuenta así de que la quiere utilizar lo manipula directamente no haciéndole un chiste pesado ahí y yo creo que eso habla mucho de Effie me parece súper chistoso y igual es súper interesante después lo que sucede con Sid a raíz de ese pequeño giro que parece algo que no va a tener mucha incidencia digamos en el episodio cuando lo ves por primera vez pero es mucho más importante de lo que parece completamente y aparte estas interacciones que tienen Effie y Sid me parecen igual alucinantes y que hasta que te sientes que las vas a extrañar porque en verdad hacen un dúo icónico igual o sea como Sid y Tony son compatibles en cosas inversamente proporcionales de alguna manera igual Sid y Effie por ende obviamente y también tenemos que dejar claro que si se conocen tanto tiempo Sid y Tony también la conoce a Effie de alguna manera ahí vemos también las llamadas constantes de la mamá de Pandora Pandora y Pandora tratando de revelarse igual las respuestas que le dan también son momentos de comedia muy interesantes y vemos como realiza una visita a nadie más y a nadie menos que a Cassie Cassie que se encuentra en la post depresión básicamente haciendo de todo en cuanto a locuras despechándose con todo porque sigue siendo una casi despechada ella tampoco oculta su despecho Effie va básicamente a ver cómo está la situación obviamente va a comprar droga pero también va a tantear cómo está la situación que es lo que casi siente por Sid específicamente está muy interesante todo vemos ahí sus caracoles vemos que termina chapándose otra mina diciendo que ha descubierto ese mundo a una casi completamente hedonista lo cual deja completamente en shock a Pandora que también es muy muy gracioso qué me dices sobre toda esta escena bueno también el caracol se llama uno de los caracoles el caracol macho se llama Sidley lo cual es importante qué me dices sobre toda esta escena hermano si es es medio chistosa porque en las primeras temporadas digamos la percepción que tienen la mayoría de los personajes sobre casi es casi la misma que tienen ahora sobre cómo se llama la otra chica Pandora Pandora exacto entonces es es loquísimo ver como hasta un personaje que está así bien bien loco como Pandora llega a ver a casi con casi con miedo ¿no? y es chistoso es como no sé pero me ha dado la impresión como que si la casi de las primeras temporadas viera a la casi de ahora ¿no? un poco esa sensación me daba cuando la veía y eso me parece interesante también me parece interesante no te juro que no lo había pensado el hecho de que de que la en la anterior temporada casi era la extravagante ¿no? la rarita y ahora vemos este rol en Pandora ¿no? lo cual aunque es rarita es en totalmente diferentes ámbitos ¿no? ya que casi tenía problemas de anorexia tenía problemas de drogas no es que desconocía la fiesta digamos pero era rarita en su propio mundo ¿no? aquí Pandora básicamente por lo desconectada que está con el universo ¿no? desde su peinado ya te dice que es completamente otra cosa ¿no? te puede hacer referencia o parodia un poco a la típica niña extranjera o niño extranjero que va a un colegio sin saber nada con otras costumbres totalmente distintas ¿no? y es algo que son pequeñas características que Pandora va a conservar conforme vas a la serie sin embargo no va a ser tampoco lo que lo define pero también es muy interesante cómo ha sido introducir este capítulo quizás lo que más llama la atención personalmente para mí es cómo se expresa Pandora las palabras que usa las reacciones que tiene ya que la actriz o sea el personaje puede ser quizás para ustedes un cacho poco creíble poco caricaturesco pero pero está bien actuado a ver son expresiones completamente reales que si es que conozco una persona así de desconectada tendría básicamente eso ¿no? no es que hay actores que son muy buenos pero no son para nada buenos interpretando lo que es la sorpresa por ejemplo o el miedo o el desconcierto o el estar desconectados que no les sale el papel digamos de tontos o de raritos es muy difícil ¿no? pero a esta chica le sale excelente y bueno ahí vemos como casi les vende droga básicamente ahí vemos que Pandora también es platuda lo cual es un dato que parece poco relevante pero va a tener su va a tener su punch en la siguiente temporada en la tercera temporada de alguna manera de donde saca ese dinero digamos y ahí vemos como le está pagando ¿no? y como se lo guarda básicamente su ropa algo más que agregar bueno aquí vamos que casi recibe otra visita más y se mete a la habitación cosa que también deja en shock a Pandora y bueno ahí está Effie tramando todo ¿no? ¿algo que agregar sobre esta escena hermano? no creo que no bueno pasamos a otra escena en la que está Tony y su madre ahí Tony está tratando de cuidar a su mamá se está dando cuenta que tampoco está bien su madre vemos como ya dijimos un Tony mucho más lúcido no dependiente es algo muy importante quizás algo que Tony ya deja de ser en este capítulo es dependiente con todo este tío el mundo ¿no? que está justificado por el anterior capítulo pero también vemos un Tony que está completamente frustrado por Michelle ¿no? ahora sí está totalmente perdido y sin saber qué hacer aquí vemos a Effie que entra a la habitación empieza a burlarse un poco de Tony por Tony ser sensible ¿no? porque le importan las cosas y aquí es lo que les mencionaba ¿no? que Tony le dice calmate te conozco sé quién eres y así que conmigo no hagas eso I know you Effie Stone le dice ¿no? lo cual es alucinante y es estos frenos que que muy pocas veces creo que son solo dos personajes o tres pero en tres depuradas totalmente distintas que le ponen freno a Effie de alguna manera como empieza a hacer estos juegos mentales ¿no? es que da miedo lo bien que está escrito Effie poco a poco alguien a la larga se va a dar cuenta lo bien bien que está escrito Effie ¿no? y como creo que Effie es un personaje de consecuencias buenas y malas ya lo vamos a ver a lo largo de toda la serie ¿no? pero como Tony es alguien que obviamente la conoce como él mismo y Tony es de los pocos que puede saber cuando Effie está haciendo cosas que que son quizás manipuladoras o cosas que juegos de poder o juegos mentales de alguna manera ¿no? algo sobre esta pequeña escena ¿no? si me parece increíble esto que decíamos ¿no? que refuerza el nivel de conexión que tienen estos hermanos y como quizás es el único Tony que al ser igual de manipulador y estratégico incluso yo diría que Effie es un poquito más viendo este episodio pero al saber cómo funcionan esas manipulaciones es el único que realmente ve detrás de todo eso y que le ponga así como con frena o con hermano me parece bien porque a veces bueno o en algunas ocasiones casi siempre hasta ahora Effie se sale con la suya ¿no? pero también se ha puesto en situaciones muy jodidas como las de su episodio de la anterior temporada por ser así ¿no? por ser impulsiva por siempre hacer lo que le da la gana básicamente y Tony sabe que eso también le puede traer consecuencias entonces también es como una una forma de protegerla ¿no? completamente hermano y bueno aquí lo que dice exactamente es you don't fool me Effie stone him ¿no? es muy interesante también tú mencionabas que es que Tony la conoce porque también Tony es así de alguna manera ¿no? me parece interesante esto porque ya que tenemos que ver quién es más manipulador que el otro Fabio dijo que Effie podía ser más manipuladora yo digo que puede ser es muy cierto pero hay pros y contras ¿no? para cada uno es muy subjetivo ¿por qué? porque Effie siendo mujer puede jugar la cartita ¿no? de que una mujer puede manipular manipular más fácil a un hombre por el impulso sexual que tiene el hombre ¿no? porque un hombre es más fácil devolver lo tonto con el sexo y con esas relaciones que una mujer que una mujer también puede caer digamos pero no tan fácil como un hombre y también es una carta que ha usado Tony recordemos su atractivo físico lo ha usado bastante en la primera temporada sin embargo al ser un hombre no tiene o sea no es que se le sea más fácil sino que bueno si para Effie se le hace mucho más fácil ¿no? ya que el hombre es siempre naturalmente más impulsivo a eso me voy y es esa tarjeta que puede tener Effie sin embargo el plus que tiene Tony es que Tony es más más sabio por viejo ¿no? es el hermano mayor y básicamente ha sido el que el que ha criado de alguna manera o el que ha encaminado a que Effie sea así ¿no? o sea sin Tony no hubiera Effie a eso me voy justamente ¿no? como ya vimos en la anterior escena Tony es el modelo a seguir de Effie y es algo muy importante ¿no? quizás Tony quizás Effie lo haga mejor pero Tony lo hizo primero a eso me voy pero si es muy interesante lo que dijiste Fabio y bueno eso lo que dice específicamente Tony es you don't fool me Effie Stone tú no me engañas Effie Stone porque ya sabes lo que está lo que está tramando ¿no? sin embargo como ya vimos en la anterior escena Effie dice voy a ordenar todo esto voy a arreglar todo esto ahora si pasemos a las siguientes escenas vemos una escena muy graciosa en la que Pandora está probando un porro y tiene ahí a Tony a su lado y recibe una llamada más de su madre y le pregunta qué está haciendo y dice que le está viendo el paquete a Tony pero él no puede darse cuenta sin embargo ustedes tienen voz alta es algo completamente creíble yo creo que esto puede pasar fácilmente para alguien que está probando marihuana por primera vez tú que me se respeta hermano y aquí es cuando digo la actuación de Pandora es alucinante porque en verdad la mina te la crees sabe actuar ese papel de distraída totalmente y es como decía es un papel bastante demandante no cualquier actor puede hacer esto es complicado porque no solo incluye tonalidades de voz sino bastante gestualidad no mover los ojos y expresiones en la cara que te den esa impresión y nada es un personaje que con este tipo de cosas yo creo que te gana o sea hay momentos en los que realmente desearías que no esté al lado de Tony o de Effie pero por momentos como este también es como que te causa bastante risa y al mismo tiempo quieres saber más de cómo funciona su cabeza porque es un personaje como decías que vive muy en su mundo es un personaje que vive básicamente bajo sus propias reglas digamos y está muy poco consciente de lo que está sucediendo a su alrededor exacto hermano vamos a pasar a la siguiente escena que va justamente con la trama que tiene Effie vemos que primero Sid llega a la casa y ahí Tony como que suelta una pequeña sonrisa que se le escapa y luego se da cuenta que Sid está yendo a visitar Effie lo cual cambia su gesta completamente las expresiones que tienen ambos es alucinante Tony es como en serio aunque tiene otras preocupaciones más importantes pero igual le dice también lo vas a hacer con mi hermana y Sid dice que no pero también cómo reacciona Sid cómo es tan torpe con sus frases es alucinante una escena muy muy graciosa vemos que Sid ha hecho su puerta el trato ha hecho un dibujo con lapiceros lo cual también es muy muy gracioso muestra lo inestable que es y son garabatos de colegio básicamente como los que todos hemos hecho alguna vez ahí se dibuja con lapiceros negros y azules y dice que es perdedor que la verdad la obra está muy muy interesante creo que expresa muy bien la tarea que dijo la señora pero es muy barato lo cual no convence completamente a Effie y en este caso Sid dice sabes que no siento que eso está bien no lo sé Rick así que creo que me va a retirar de este negocio que tenemos y aquí Effie le dice está bien solo que esto no es un negocio este es un soborno hermano y básicamente soborna así para que para que haga su tarea y Effie no va a fingir que están ahí de cuarto haciendo otras cosas y arruinen más la relación que tiene con Tony y va a una escena muy muy graciosa tú que me dices al respecto hermano sí esta creo que me confundí con la anterior y la puse como si fuera al principio pero sí es súper divertida y esto que decías que la interacción que tiene con Effie es igual de interesante que la que tiene con Tony al ser muy similares ellos porque estos chistes y estas cosas fluyen muy natural son personajes que tienen bastante química y es una interacción que no habíamos visto verbalizada tampoco en episodios anteriores porque cuando aparecía Effie y estaba interactuando con Sid digamos Effie no hablaba mucho o al menos en sus primeras apariciones casi no hablaba entonces no tenían como un intercambio de palabras en el cual podamos notar estas cosas no lo similar que es con Tony y como su relación con Sid también tiene que ver con eso entonces nada me parece una escena muy chistosa además genial hermano y bueno aquí básicamente lo tienen cerrado así lo sobornan lo tienen cerrado te quedas aquí hasta que acabes vamos a ver más adelante no específicamente esta escena pero vamos a ver que Effie ha dejado una botella llena que dice no se ni se te ocurra pero vamos a ver que también lo hace completamente a propósito para que para que Sid aproveche y se tome esos tragos y saque lo peor de sus emociones y pasamos a una escena en la que Effie y Pandora quieren ir a vender drogas a una fiesta y son acompañadas por Tony para distraerse un poco tenemos una interacción con el guardia de seguridad que las deja entrar a las chicas a la primera pero no lo deja entrar a Tony por motivos evidentes este personaje del guardia es muy interesante a mi me ha caído muy bien porque es obviamente una caricaturización lo que son los guardias de seguridad una especie de parodia pero igual el error que se le da que es un escritor frustrado es muy gracioso aquí obviamente es poco creíble que tenga ahí un manuscrito y que Tony se lo haya leído en un momento en una fiesta que es un callejón y que haya tan pocas personas son datos más que todo televisivos digamos recursos televisivos pero igual los aceptas y vemos como ambas entran a la fiesta ¿algo sobre esta introducción hermano? si el personaje del guardia me parece interesante porque si bien puede llegar a ser absurdo por esto que decías de que tenga ahí a la mano un guión en el que está trabajando si es como que sirve mucho para el desarrollo de Tony porque después cuando Tony como que resuelve lo que no le convencía de su propio guión te hace dar cuenta que está en un estado de lucidez total después de su accidente entonces es como un recurso para mostrarte ese lado más lúcido y más reflexivo del nuevo Tony digamos así es y vemos como Effie está veniendo no solo la droga que ha comprado casi sino como ya lo mencionamos en principio las pastillas que tenía su madre que son que eran medicamentos de Tony en primer lugar vemos que ahí Pandora se muere por probar un poco esas píldoras lo cual termina ya a Dalde pero con calma y también vemos que regresa este personaje que ya vivimos que es Jake y finalmente Effie decide hacer un trato que aparte se nos hace saber que no es la primera vez que es un trato al respecto si es que logras vender tal cantidad de creo que son 100 dólares o 100 euros o algo así vas a conseguir lo que tanto estás buscando lo que me parece gracioso es que la primera escena que tiene Jake es como como que eso ya ha pasado antes como que Effie la ha manipulado de alguna manera y le ha prometido lo mismo y no la ha cumplido lo cual es muy muy gracioso y también vemos en esta fiesta que Effie tiene otro objetivo ya que una vez que Tony llega a entrar como ya mencionamos leyendo el manuscrito del guardia leyendo consejos y que ahí ya no lee bien vemos que Effie también ha vendido el reloj de Michelle también es una pequeña escena en la que Pandora está bailando muy 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 desquiciadamente y eso hasta esa escena de confrontación e intercalada por cierto con una escena en la que si te empieza a expresar sus sentimientos empieza a volverse loco y suena una canción instrumental de Queen de fondo antiguísima que se llama Escape from the Swamp para que lo tomen apuntado tú que dices sobre toda esta escena en la disco hermano es buenísima ahora que mencionaba así y la canción que sonaba antes creo que hasta ahora es el episodio con el soundtrack que más me ha gustado con mi soundtrack favorito englobando así todas las canciones digamos este este defi de la segunda temporada por el momento a la espera de lo que pase en los siguientes y toda esta escena de la discoteca es interesante porque tienes ese lado de comedia un poco más ligera que sería como el baile y también un poco más oscura que tiene que ver con todo lo que hace Efi que es interesante también y esto de Sid me parece increíble porque no sé si es la misma botella que Tony le esconde en episodios anteriores a Efi pero me da la impresión de que fuera la misma y que simplemente le hubiera puesto ahí una una nota Efi como para provocarlo así y es buenísima verlo así como como un artista destruido básicamente como un artista totalmente roto ahí haciendo mierda la pintura y cambiando por completo el mensaje y también como tiene una hojabón con dos corazones y dice esperanza eso también es muy gracioso para ver cómo se convierte luego en otra cosa totalmente distinta pero cómo empieza ese dibujo es muy gracioso corazones estereotípicos con esperanza exacto eso es lo que me parece brillante porque esa la base digamos el dibujo de los dos corazones con el mensaje de esperanza es lo primero que le muestra Efi y Efi se da cuenta que necesita algo más extremo digamos para su trabajo y ahí es que mete el alcohol de por medio y sale a relucir lo que realmente está sintiendo Sid y que tal vez lo esconde un poco por miedo digamos pero con el alcohol saca a relucir lo que realmente está sintiendo que siente que no tiene esperanza con con casi al menos en ese momento no se siente totalmente desolado y sin esperanza de conseguir esa relación y es es súper chistoso porque es una escena que hemos visto un millón de veces pero generalmente en personajes adultos entonces verlo en un adolescente lo hace chistoso sin quitarle esa profundidad y ese dramatismo creo así es bueno me gusta aquí una pequeña escena en el baño que la verdad creo que es la que menos me gusta en general de la serie que es comedia de un cacho forzado la de me falta papel vos tienes papel y vamos a un baño liando papel higiénico y Effie no le pasa el papel y me parece como que sobra un poco esa escena me parece muy forzada esa comedia y luego vean la escena que les dije de Tony entrando y descubriendo que también han vendido su reloj vemos como regresan a su casa y Tony está enfadado con Effie Effie diciendo que la tienes que superar que tienes que dejar el pasado atrás y Tony cargando a Pandora totalmente echa mierda y vemos como regresan ahí está el cuadro que ha hecho Sid que pasa de ser Hope a Hopeless de esperanza a sin esperanza y todos los colores que le han añadido y la verdad que es un cuadro alucinante que era una hojabona en un principio que era espectacular vemos como Pandora está dormida en el pecho de Effie como su nueva como su nueva pupila y vemos que está este este Jake también diciendo que ha cumplido su parte del trato y Effie se le acerca le dice está bien vas a estar en lo que tú querías pero no conmigo y tenemos el cambio el cambio de escena aquí vemos bueno antes de antes de seguir algo que me quieres decir sobre esta noche hermano si lo de la fiesta me parece curioso que debe ser la fiesta más controlada de Skins ahora que me pongo a pensar o al menos por la cantidad de cosas que vemos porque lo vemos más desde la perspectiva de alguien que está trabajando entre comillas que sería F y que alguien que está dentro de la fiesta lo cual me parece una locura que hasta puedas distinguir cómo se vive la fiesta en los distintos episodios quizás vos te puedes identificar un poco con eso aunque no me refiero a que trabajes medio de droga pero trabajes en un boliche exacto por eso me he dado cuenta un poco digamos porque es muy distinto trabajar en jodas que estar viviéndolas digamos que estar disfrutándolas por si acaso Fabio es fotógrafo y realiza contenido multimedia no vende droga por si acaso por si acaso sí porque cuidado te estoy diciendo por ahí te sientes identificado o sí sí imagínate sí o sí 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 vendo las pastillas de mis papás no 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 soy fotógrafo y hago videos y fotos buenísimo pasamos a la siguiente escena en la que vemos que esa persona con la que quería iba a hacer que Jake tenga sexo es con Cassie y ya le lleva con su discurso todo eso casi le hace pasar y lo que mueve básicamente y están chapándose cosa que vemos que Effie está sacando fotos desde el fondo y aquí hago una pausa para hacer la pregunta del capítulo hasta este punto este momento exacto y con las fotos específicamente podemos deducir que Effie tiene planes de solucionar todo pero desde una manera no positiva para sí digamos que quiere dejar todo lo mal todo lo de las ciencias atrás y hacer que lo superen uno pensaría que esa es su solución una solución maquiavélica que es muy del Tony de la primera temporada y aquí tenemos el giro de guión que vamos a ver más adelante primero vemos aquí como Sid se despierta borracho con las fotos de Cassie y Jake chapando reveladas y por toda la habitación lo cual lo descoloca completamente la secretaria hace que el tipo se despierte y se vaya corriendo hacia Cassie y antes de que veamos la escena de Sid y Cassie vemos como Effie le revela a Tony de que habrá vendido el reloj pero ha comprado otra cosa y para que quería todo este dinero digamos era para comprar otra cosa que lo vamos a ver también a continuación que es como Michelle recibe un regalo y es un reloj completamente nuevo que dice forever ahora no recuerdo muy bien que es lo que dice pero si dice forever ok si hermano no lo tengo aquí apuntado creo que si era forever porque cuando está roto es el mismo mensaje la misma escritura en el reloj que creo que si era forever ah si si dice forever así es acabo de ver y vemos como está Sid la típica escena de clímax de drama romántico corriendo por la ciudad para la la confrontación y tenemos una de las mejores escenas de la serie que es la confrontación confrontación de Sid hacia Cassie ya vimos que la primera temporada Cassie tuvo una confrontación hacia Sid muy similar solo que ahora los papeles han invertido y los contextos son completamente distintos vemos pero no tenía que faltar aquí Chris que abre la puerta hace de mayordomo mejor amigo protector y decirle andate de acá no te quiere pero ni el mismo se la cree es lo gracioso de la escena pero al final le hace pasar pero no te pases lo cual es muy muy gracioso la verdad Chris es el alma de esta serie y vemos como bueno antes de continuar a la confrontación tienes algo que decir sobre todos estos juegos que he tenido con las fotos y todo eso de Fierma si porque era cuando la vi por primera vez me pareció super inesperado que termine de esa manera yo pensaba que solo estaba como maquinando su plan por un lado para lograr vender todo y ayudar a su amigo pero lo está haciendo también por sí al mismo tiempo está como matando a dos pájaros de un tiro y te das cuenta de lo estratégica que sí totalmente manipuladora como su hermano en la primera temporada de hecho esto de las fotos me echo mucho recuerdo a lo que hace Tony con el celular del tipo que sale con Michelle durante unos episodios entonces ahí es donde me doy cuenta que sí son dos caras de la misma moneda y me parece increíble como llega a involucrar también así en su plan porque es como que consigue resolver cosas que no quiere hacer pero al mismo tiempo ayuda a las personas y desde el principio se lo plantea ya desde mandarle a hacer su tarea seat la fiesta vender todo el tipo es como que sabe qué papel va a jugar cada persona dentro de su plan y lo más loco de todo es que le sale y le sale muy bien exacto no tiene como un conflicto ella sabe cómo va a acabar el capítulo lo vicas sí antes de que empiece sí y bueno ahí tenemos a así que va finalmente con su confrontación parte diciendo de que la odia de que todo esto está mal que la acusa de irse de dejarlo solo casi le responde de que se está victimizando de que es excusa por lo que ha hecho con Michelle pero él mismo le responde diciendo que ha sido básicamente porque el problema no ha sido todo eso sino que la haya dejado solo y es por eso que ha buscado consuelo con Michelle tiene esta confrontación que quizás lo que más me parte me llama la atención a mí es que empieza con un te odio y luego termina con un te amo y están ambos ahí es cuando casi se empieza a quebrar acá aquí la actuación de ambos es de Hannah Murray especialmente es alucinante como mientras habla Sid casi se empieza a quebrar le empieza a llegar las palabras y al final le termina revelando que no ha tenido sexo con el chango que al final el tipo ha aplastado sin querer a su caracol que se llamaba Sidley y por eso lo ha botado y se ha ido llorando básicamente y al final termina reconciliándose con una escena de sexo tú que vices sobre toda esta escena de esta confrontación hermano me parece increíble porque esto del caracol que tú decías muy bien que parecía algo no muy relevante pero termina siendo relevante acá o sea yo creo que una de las razones por las cuales Sid decidió reconsiderar sus sentimientos pongámoslo así hacia casi es el hecho de que no nos haya acostado con el otro tipo pero para mí hace mucho el nombre del caracol porque es una variación de su nombre él es Sidney y el caracol es Sidley y para mí eso le hace pensar así digamos que casi todavía continúa teniéndolo muy presente en su vida a pesar de todo y es como lo que lo impulsa digamos a darse la vuelta y a reconciliarse con ella entonces son cosas que pesan mucho y la presencia de Chris igual me parece interesante porque por cómo se había desarrollado la relación entre él y Cassie en el episodio de él es interesante que tenga esta protección como decías ni él mismo se la cree digamos que sea alguien de esa onda alguien que va a salir a los golpes a defender a alguien pero se nota que sí le ha agarrado cariño y que se preocupa por ella de alguna manera y bueno es como un remate del chiste cuando aparece en medio de la acción Chris y solo sonríe y se va así es y termina en un reencuentro un reencuentro que pidió toda Latinoamérica unida un reencuentro muy emotivo de la pareja quizás más importante de esta generación que se construyó el primerísimo primer capítulo de la serie lo cual es bastante comovedor llama mucho la atención que todavía falten tres capítulos o dos capítulos más creo que son dos más tres más tres más por delante lo cual no podemos todavía dar este libro por cerrado sin embargo esta historia digamos ya llega a una especie de clímax una confrontación ambos se tienen lo que se dice lo que se tienen que decir y lo que tú mencionabas hay Chris aportando a esta escena muchísimo incluso sin quitarle su tono porque tiene un tono muy dramático sin embargo el comentario gracioso que la Chris no saque ese drama de hecho le da más más emotividad al momento que ya vamos a ver un poco cómo es esta relación de Chris y casi en los siguientes capítulos pero ahí vemos esta confrontación la verdad es alucinante le recomiendo mucho que incluso los que ya han visto skins y que recuerden esta escena que la buscan en youtube porque es muy 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 buena la actuación de ambos es alucinante y esos son los momentos definitorios para toda esta generación bueno finalmente tenemos aquí la conclusión de la historia bueno de la historia en este capítulo de Michelle y Tony Tony finalmente decide escribir a Michelle y llamarle y Michelle le responde dice yo también te amo y lo cual alegra mucho a Tony le hace gritar de la emoción finalmente funcionó lo del reloj y todo eso y vemos como en fin ha funcionado todo y tenemos un cierre también en la escena del colegio con la profesora de arte que finalmente el proyecto de arte resultó para Pandora no para Efi Efi termina sin entregar nada porque dice que relata como todas las emociones humanas son subjetivas que están en todo momento en todo lugar ella menciona frustración amor odio todo lo que vemos en este capítulo es de una manera más poética digamos pero aquí la profesora le dice que tiene que hacer algo tangible para poder aprobar y ella dice sí pero no tengo y así que va a tener que expulsar ambas comparten una sonrisa se han comprendido aquí la profesora dice una cita que es muy muy interesante que también define mucho a lo que es Efi y es if you don't like it fuck them y menciona que es de George Brack y es algo muy importante ya que al final del capítulo la última que vamos a ver es Efi leyendo ese libro básicamente y una vez más rompió la cuarta pared y eso básicamente que que uno diría que aquí podemos ver que el objetivo de Efi no ha sido tanto egocéntrico porque uno pensaría que todo esto ha sido para aprobar en su clase pero ahora vemos que no ha sido para poner orden en su vida ya que la vida de su hermano también es parte de su vida y lo cual es un mensaje muy lindo y también vemos la diferencia entre Tony y Efi ya que hasta el momento de las fotos como ya lo mencioné fácilmente podríamos deducir Efi está hallando el orden a través del caos está haciendo que Tony y Sid superen a sus anteriores relaciones y sigan adelante con corazones rotos aún así les digo que tengan su guardia en alto con Efi ya que Efi sigue demostrando actitudes maquiavélicas que las vamos a ver en las siete temporadas pero aquí nos menciona lo versátil que puede ser este personaje lo sorpresivo lo impredecible que puede ser tú que me dices sobre todas estas últimas escenas hermano me gusta mucho esto de de la conversación con la con la profesora bueno la docente porque ya desde su episodio en la anterior temporada me acuerdo que hacíamos mucho énfasis en la profundidad que tienen ciertos diálogos de Efi considerando aparte que es uno de los personajes más jóvenes al menos dentro de esta generación y es súper interesante es como bastante reflexivo al principio te puede parecer como la típica excusa o justificación que tienes cuando cuando haces un trabajo y improvisas digamos y tratas de convencer al profesor de que no has improvisado sino que ha sido todo totalmente intencional pero después te das cuenta que realmente sabe la tiene bien clara Efi sabe dónde está parada sabe cómo justificar y argumentar absolutamente todo y realmente es lo que dices o sea no lo ha hecho por un interés personal sino porque realmente el hecho de que su hermano sufra también afecta a su entorno a su familia y es como que sí es manipuladora pero también utiliza eso para ayudar a los demás le gusta divertirse en el proceso se nota bastante que le gusta como vivir ese proceso y pasarla bien y reírse de todo y hacer lo que ella quiere hacer pero no es un personaje avaricioso o que planifique con intención de lastimar otras personas al menos por ahora claro eso eso lo podemos debatir digamos porque primero yo soy los que creen que todos los seres humanos somos egocéntricos de alguna u otra manera y todo lo que nos impuso es el egocentrismo pero en diferentes niveles porque aquí si vemos que ha habido un cierto carácter de hacer el bien de Phil recordemos que ha sido para ordenar su vida mira cómo estaba su casa en un principio con su hermano y con su madre específicamente y cómo esto poder ordenar eso no es que quería hacer el bien específicamente por Sid por ejemplo y es algo que estoy seguro que lo vamos a debatir mucho cuando veamos las siguientes temporadas pero es un gran debate que tiene la serie muy muy interesante y como les decía aquí les menciono la frase de si no te gusta que se jodan de George Brack y tenemos una última escena en la que finalmente llega el papá de Tony a la casa creo que es la primera vez que lo vemos no caricaturizado y no exagerado y tranquilo el papá de Tony lo cual es una locura lo vemos también como una figura paterna hacia Tony lo vemos feliz por su hijo y vemos también a su hijo feliz de ver a su padre algo que es un contraste muy grande con lo que vimos en el primer capítulo por ejemplo y eso y finalmente vemos a su mamá que ya que no tiene esas drogas esas pastillas obviamente está un poco más lúcida pero sigue sigue en cama pero ya está más tranquila que ha llegado su marido de alguna manera le da esa estabilidad que ha llegado más antes y cerramos el capítulo con Effie leyendo el libro que un libro del autor que mencionó la profesora George Brack que le da esa cita famosa y rompió esa cuarta pared que ya extrañamos que lo haga Effie mirando hacia la cámara que también es muy definitorio lo hace mal creo que no lo hace tanto después de la segunda temporada pero desde su introducción hasta ahora sí que lo hizo bastante y eso así acaba un capítulo muy diferente al que tuvimos antes de Effie pero no por eso menos interesante aquí vemos como ya lo mencioné en el anterior capítulo es un capítulo que vemos ya a Effie como personaje activo y participante no como un recurso para el avance de Tony si bien él aquí en este capítulo actúa y tiene como motivo o objetivo solucionar lo que tienen Tony y Sid tanto su relación como sus relaciones con sus exparejas ella es un personaje en el que es la protagonista no es el el McGuffin o el hilo que conduce la historia o un recurso narrativo ¿no? conclusiones sobre este capítulo hermano sí me gusta que existe este contraste entre el episodio de Effie de esta temporada y el de la anterior porque el otro es mucho más oscuro ¿no? y en este el otro es mucho más oscuro y desenfrenado digamos que en el otro es una Effie y sí mucho más inmadura pero una Effie que se deja llevar por los pulsos digamos en este caso es casi un opuesto en ese sentido porque está en control de absolutamente todas las situaciones que pasan a su alrededor y eso me parece bien es un episodio bastante divertido bastante ligero también sí tiene su su cuota de dramatismo pero es un episodio bastante ligero y que también sirve para resolver digamos parte de la trama de si Tony y Cassie lo cual me parece genial que se den ese tiempito para hacer avanzar la historia de estos personajes y me intriga a ver que que va a pasar con Effie después creo que bueno ya no lo voy a decir pero no recuerdo si he visto más episodios después de este ok no yo dudo mucho que hayas visto el siguiente porque si hubieras visto el siguiente no hubieras dejado de ver la serie te lo voy a dejar eso ahí es muy o sea tiene un final por lo menos interesante el siguiente capítulo que un clip muy fuerte exacto te hubiera obligado a poner el siguiente capítulo digamos eso ya dice mucho no creo que lo haya visto antes de que nos hablemos del siguiente capítulo y el cierre la música como ya les mencioné durante los capítulos de las escenas de la mamá de Tony hay una música que suena de fondo en la versión original que es Point of Disgust de Low la banda se llama Low se los recomiendo muchísimo que lo escuchen aparte aunque suena mucho en este capítulo creo que es la canción que define el capítulo como tal es muy lindo tema hermosísima canción también suena otros dos temas que me gustan o que resalto este capítulo es Little Brother de la banda Grizzly Bear que la banda sí me gusta mucho este tema no tanto pero igual la banda me gusta mucho que suena cuando sí está esperando la puerta y bueno Escape from the Swamp que es una canción de Queen de un álbum para una banda sonora que no me acuerdo de qué película será pero es una canción instrumental de Queen de la banda de Queen que todos conocemos con Freddie Mercury pero es instrumental que suena cuando Sid está emborrachándose y haciendo su obra de arte en el webisodio de este capítulo tenemos un webisodio que se llama Cassie Dark Days las citas oscuras de Cassie que es como una película del capítulo en la que vemos a Cassie buscando citas de especho justamente y encuentra una cita con un anciano básicamente en el que encuentra un amigo y hay un cierto giro y todo eso es muy interesante tiene su lado oscuro pero también tiene su lado conmovedor este webisodio también les recomiendo mucho y este es los webisodios que más se conectan con el capítulo que acompañan y bueno el siguiente capítulo como ya lo mencioné tiene un cliffhanger grande que es un capítulo también que ya abre la última parte de la serie se acuerdan que les dije que había como tres actos los primeros el primer acto que estaba casi conformado completamente por Anwar Maxi y Sketch si se acuerdan creo que ya lo hemos olvidado porque ya casi no han aparecido este capítulo casi los primeros dos o tres capítulos hasta la muerte del papá de Sid creo que el segundo tramo de esta temporada va a abarcar hasta el final del siguiente capítulo en el que empieza el epílogo básicamente y ese es el capítulo de Yal yo les adelanté en el capítulo de Yal de la primera temporada que el capítulo de Yal de la segunda temporada a diferencia de la primera era muy muy importante para toda la temporada era muy definitorio recordemos en que hemos dejado a Yal la anterior vez y es que se hizo una prueba de embarazo y también que Tony notó que estaba que ocultaba algo lo cual ya nos da mucha expectativa también por el capítulo y otro datito más para que tenga mucha expectativa por el siguiente capítulo es que está escrito y dirigido por Daniel Caluya es de los es uno de los primeros grandes aportes que tienen Skins y así que es otro datito interesante para que lo apunten y eso gente ¿tú qué expectativas tienes hermano para estos tres últimos capítulos o para el siguiente si quieres? la verdad sí creo que ahora que lo has mencionado no he visto el siguiente episodio el último fue este de Efi entonces ahora sí estoy en blanco de nuevo que era un poco la intención del episodio del podcast perdón en un inicio así que va a ser interesante ver este contraste de opiniones y la verdad con Yal tengo mucha expectativa porque Yal es un personaje que en la primera temporada es bastante secundario diría que el personaje que menos se desarrolla pero que a partir de la segunda empieza a tener una presencia interesante si bien su episodio de la primera temporada me gustó mucho es uno de los con los que más me reí honestamente porque toda su familia era muy extravagante y muy divertida pero el desarrollo que tiene por ejemplo en el episodio de Chris de esta temporada te muestran como otro lado del personaje que tengo muchas ganas de ver la verdad entonces nada ahora sí estoy como muy muy intrigado completamente algo que no va a ser ningún spoiler es que el siguiente capítulo va a ser casi una secuela a lo que hace el capítulo de Chris para esos capítulos que van de la mano y también un poco también con el capítulo siguiente que es el penúltimo ya sé que va a ser muy interesante la verdad ya estoy emocionado por este cierre de temporada que faltaría nada y ya quiero ver cuál es tu opinión por cómo acaba esta generación y también la verdad estoy muy muy curioso quizás un poco más por ver tu reacción al cambio de elenco ya que la reacción normal cualquiera es que va a ser muy difícil dejar ir a este elenco y obviamente y aceptar a los nuevos personajes obviamente va a ser muy difícil y va a ser un viaje y eso es lo interesante de todo esto quiero ver cuáles van a ser tus reacciones yo como fanático de Doctor Who estoy acostumbradísimo a que nos cambien de la nada y que haya una muerte y venga otro personaje de la nada y aceptar los cambios y hay que ver también cómo tomas tú esta transición va a ser muy interesante pero bueno gente eso ha sido todo por hoy ahí tenemos el nuevo capítulo de Skin Retro el séptimo de la segunda temporada ya vamos acabando nos faltan tres más son diez capítulos de esta segunda temporada y ya vamos poco a poco avanzando espero que les haya gustado Fabio puedes dejar tus redes hermano claro bueno muchas gracias por la invitación de nuevo brother y a mí me pueden seguir en arroba la butaca clandestina o la butaca clandestina estamos en Spotify YouTube y todas las plataformas de podcast también en TikTok así que pueden ir a seguirnos ahí mañana sale un episodio sobre Bowie's Afraid si han visto esta película de Arya Aster y les interesa pues pueden ir a escucharlo mañana buenísimo hermano listo gente eso sería todo y Blue Beetle el 18 de agosto solo necesitas gracias